Miércoles de la primera semana del tiempo ordinario, semana uno del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Himno Sentencia de Dios al hombre Antes que comience el día Que el pan no venga a tu mesa Sin el sudor de tu frente Ni el sol se te da de balde Ni el aire por ser quien eres Las cosas son herramientas Y buscan quien las maneje El mar les pone corazas De sal amarga a los peces El hondo sol campesino Madura a fuego las mieses La piedra con ser la piedra Guarda una chispa caliente Y el rumor de la nube Combaten el rayo y la nieve A ti te inventé las manos Y un corazón que no duerme Puse en tu boca palabras Y pensamiento en tu frente No basta con dar las gracias Sin dar lo que las merece A fuerza de gratitudes Se vuelve la tierra estéril Amén Tu luz, Señor, nos hace ver la luz El malvado escucha en su interior Un oráculo del pecado No tengo miedo a Dios Ni en su presencia Porque se hace la ilusión De que su culpa no será descubierta Ni aborrecida Las palabras de su boca Son maldad y traición Renuncia a ser sensato Y a obrar bien Acostado medita el crimen Se obstina en el mal camino No rechaza la maldad Señor, tu misericordia llega al cielo Tu fidelidad hasta las nubes Tu justicia hasta las altas cordilleras Tus sentencias son como el océano inmenso Tú socorres a los hombres y animales Qué inapreciable es tu misericordia Oh Dios Los humanos se acogen a la sombra de tus alas Se nutren de lo sabroso de tu casa Le estás a beber del torrente de tus delicias Porque en ti está la fuente viva Y tu luz nos hace ver la luz Prolonga tu misericordia Con los que te reconocen Tu justicia con los rectos de corazón Que no me pisotee el pie del soberbio Que no me eche fuera la mano del malvado Han fracasado los malhechores Derribados no se pueden levantar Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Tu luz, Señor, nos hace ver la luz Señor, tú eres grande Tu fuerza es invencible Alabad a mi Dios con tambores Elevad cantos al Señor con cítaras Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza Ensalzad e invocad su nombre Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras Su nombre es el Señor Cantaré a mi Dios un cántico nuevo Señor, tú eres grande y glorioso Admirable en tu fuerza Invencible Que te sirva toda la creación Porque tú los mandaste y existió Enviaste tu aliento y la construiste Nada puede resistir a tu voz Sacudirán las olas los cimientos de los montes Las peñas en tu presencia Se derretirán como cera Pero tú serás propicio a tus fieles Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor, tú eres grande Tu fuerza es invencible Aclamad a Dios con gritos de júbilo Pueblos todos, batid palmas Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Él nos somete los pueblos Y nos sojuzga las naciones Él nos escogió por heredad suya Gloria de Jacob, su amado Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Tocad para Dios, tocad Tocad para nuestro Rey, tocad Porque Dios es el Rey del mundo Tocad con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Los príncipes de los gentiles se reúnen Con el pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la tierra Y Él es excelso Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamad a Dios con gritos de júbilo Del libro de Tobías No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan Da de tu pan al hambriento Y da tus vestidos al desnudo Busca el consejo de los prudentes Bendice al Señor en toda circunstancia Pídele que sean rectos tus caminos Y que lleguen a buen fin Todas tus sendas y proyectos Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Dame vida con tu palabra Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Inclina Señor mi corazón a tus preceptos De la carta a los romanos No tienes ninguna excusa Tú, hombre, quienquiera que seas Que te haces el juez En aquello mismo en que juzgas a otro Te condenas a ti mismo Porque haces eso mismo que condenas Por otra parte Sabemos que el juicio de Dios es según verdad Contra los que cometen tales pecados Y tú, que condenas a quienes tal hacen Y con todo lo haces tú mismo ¿Piensas escapar del juicio de Dios? ¿O es que desprecias las riquezas de su bondad De su paciencia, de su longanimidad No reconociendo que esta bondad de Dios Quiere llevarte al arrepentimiento? Por tu obstinación y por la impertinencia de tu corazón Vas almacenando cólera divina Para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios Él dará a cada uno según sus obras Vida eterna A cuantos perseverando en el bien obrar Buscan la gloria, el honor y la inmortalidad Pero ira e indignación A los contumaces Que se rebelan contra la verdad Y se someten al mal Tribulación y angustia para cuantos obran la maldad Primero para el judío Luego para el gentil Pero gloria, honor y paz Para todos cuantos obran el bien Primero para el judío Y luego para el gentil En Dios no hay acepción de personas Todos los que pecaron sin conocer la ley Perecerán sin la ley Y cuantos pecaron con conocimiento de la ley Serán juzgados por la ley Porque no los que escuchan la explicación de la ley Son justos ante Dios Sino que serán justificados Aquellos que la pongan en práctica Y así es Los gentiles no tienen ley Cuando, guiados por la razón Cumplen los preceptos de la ley Ellos mismos, sin tenerla Son ley para sí Ellos mismos demuestran la realidad de la ley Escrita en sus corazones Cuando su conciencia les da testimonio de ello Y cuando sus dictámenes van proponiendo censuras O hasta mutuos elogios Todo esto lo veremos el día en que Dios Por medio de Jesucristo Conforme a mi mensaje evangélico Juzgue las acciones ocultas de los hombres Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Es que desprecias tú, hombre, las riquezas de la bondad de Dios? De su paciencia y de su longanimidad ¿No reconociendo que esta bondad de Dios quiere llevarte al arrepentimiento? Por tu obstinación y por la impertinencia de tu corazón Vas almacenando cólera divina Para el día del justo juicio de Dios Tan grande como su compasión es su escarmiento Cada uno recibirá según sus obras Vas almacenando cólera divina Para el día del justo juicio de Dios Del tratado de San Irineo Obispo contra las herejías Nadie puede conocer al Padre sin el Verbo de Dios Esto es, si no se le revela el Hijo Ni conocer al Hijo sin el beneplácito del Padre El Hijo es quien cumple este beneplácito del Padre El Padre, en efecto, envía Mientras que el Hijo es enviado y viene Y el Padre, aunque invisible e inconmesurable Por lo que a nosotros respecta Es conocido por su Verbo Y aunque inexplicable El mismo Verbo nos lo ha expresado Recíprocamente, solo el Padre conoce a su Verbo Así nos lo ha enseñado el Señor Y por esto, el Hijo nos revela el conocimiento del Padre Por la manifestación de sí mismo Ya que el Padre es conocido por la manifestación del Hijo Todo es manifestado por obra del Verbo Por esto, el Padre reveló a su Hijo Para darse a conocer a todos a través de Él Y para que todos los que creyesen en Él Mereciesen ser recibidos En la incorrupción Y en el lugar del eterno consuelo Porque creer en Él es hacer su voluntad Ya por el mismo hecho de la creación El Verbo revela a Dios Creador Por el hecho de la existencia del mundo Al Señor que lo ha fabricado Por la materia modelada Al artífice que la ha modelado Y a través del Hijo Al Padre que lo ha engendrado Sobre esto hablan todos de manera semejante Pero no todos creen de manera semejante También el Verbo se anunciaba a sí mismo Y al Padre a través de la ley Y de los profetas Y todo el pueblo lo oyó De manera semejante Porque no todos creyeron De manera semejante Y el Padre se mostró a sí mismo Hecho visible y palpable En la persona del Verbo Aunque no todos creyeron por igual en Él Sin embargo Todos vieron al Padre En la persona del Hijo Pues la realidad invisible Que veía en el Hijo Era el Padre Y la realidad visible En la que veían al Padre Era el Hijo El Hijo pues Cumpliendo la voluntad del Padre Lleva a perfección todas las cosas Desde el principio hasta el fin Y sin Él Y sin Él Nadie puede conocer a Dios El conocimiento del Padre es el Hijo Y el conocimiento del Hijo está en poder del Padre Y nos lo comunica por el Hijo En este sentido Decía el Señor Nadie conoce al Hijo sino el Padre Como nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Las palabras se lo quiere revelar No tienen solo un sentido futuro Como si el Verbo hubiese empezado a manifestar al Padre Al nacer de María Sino que tienen un sentido general Que se aplica a todo tiempo En efecto El Padre es revelado por el Hijo Presente ya desde El comienzo de la creación En efecto El Padre es revelado por el Hijo Presente ya Desde el comienzo En la creación A quienes quiere el Padre Cuando quiere Y como quiere el Padre Y por esto En todas las cosas Y a través de todas las cosas Hay un solo Dios Padre Un solo Verbo El Hijo Y un solo Espíritu Como hay también una sola salvación Para todos los que creen en Él Del tratado de San Irineo Obispo contra las herejías Nadie ha visto jamás a Dios El Hijo Unigénito Que está en el seno del Padre Es quien nos lo ha dado a conocer Nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar El Hijo Unigénito Que está en el seno del Padre Es quien nos lo ha dado a conocer Del Santo Evangelio Según San Marcos Cuando salió de la sinagoga Se fue con Santiago y Juan A casa de Simón y Andrés La suegra de Simón Estaba en cama con fiebre Y le hablan de ella Se acercó Y tomándola de la mano La levantó La fiebre la dejó Y ella se puso a servirles Al atardecer A la puesta del sol Le trajeron todos los enfermos Y endemoniados La ciudad entera estaba Agolpada a la puerta Jesús curó a muchos Que se encontraban mal De diversas enfermedades Y expulsó muchos demonios Y no dejaba hablar a los demonios Pues le conocían De madrugada Cuando todavía estaba muy oscuro Se levantó Salió Y fue a un lugar solitario Y allí Se puso A hacer oración Simón y sus compañeros Fueron en su busca Al encontrarle Le dicen Todos te buscan Él les dice Vayamos a otra parte A los pueblos vecinos Para que también allí Predique Pues para eso he salido Y recorrió toda Galilea Predicando en sus sinagogas Y expulsando los demonios Palabra de Dios Te alabamos Señor Realiza Señor con nosotros La misericordia Y recuerda tu santa alianza Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará el sol Que nace de lo alto Para iluminar a los que viven En tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Realiza Señor con nosotros La misericordia Y recuerda tu santa alianza Demos gracias a Cristo Y alabémoslo Porque ha querido santificarnos Y llamarnos hermanos suyos Digámosle pues confiados Santifica Señor a tus hermanos Concédenos Señor Consagrar el principio de este día En honor de tu resurrección Y haz que todos los trabajos Que realicemos Durante esta jornada Te sean agradables Santifica Señor a tus hermanos Haz que sepamos descubrirte a ti En todos nuestros hermanos Sobre todo en los tristes En los más pobres En los que son menos útiles A los ojos del mundo Santifica Señor a tus hermanos Tú que para aumentar nuestra alegría Y afianzar nuestra salvación Nos das el nuevo día Signo de tu amor Renuévanos hoy y siempre Para gloria de tu nombre Santifica Señor a tus hermanos Haz que durante este día Estemos en paz con todo el mundo Y que a nadie devolvamos mal por mal Santifica Señor a tus hermanos En este momento Pueda pausar el video Para pedir sus intenciones personales Al Señor Oremos confiadamente al Padre Como Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Sanctificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Como hermanos en Cristo Compartimos el saludo santo de la paz Señor Dios Salvador nuestro Danos tu ayuda Para que siempre deseemos las obras de la luz Y realicemos la verdad Así Los que de ti hemos nacido en el bautismo Seremos tus testigos Ante los hombres Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viva y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén